A continuación, Chismorreo. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. El candalazo del día de hoy. Tremendo zafarrancho. Bueno, Newfoundland detenido a grandes narcotraficantes. Bueno, se hizo una revolución. Toda la policía poniendo la atención a este pelafostancillo. Vamos a ver.